Más de 18 mil barranqueños vecinos de la Comuna 6 se verán beneficiados con la nueva cancha de fútbol del Barrio Rafael Rangel. Aquí estamos en la Comuna Número 6, en el Barrio Pomarroso, en esta inversión tan importante para miles de personas que están alrededor del Barrio San Martín, en toda la Comuna Número 6, acá del Barrio Pomarroso, en el Barrio Rafael Rangel. Toda esta zona vamos a tener un gran parque para todos los niños y niñas, aquí está la vía nacional, y además esta cancha que ha sido histórica en la Comuna Número 6, viene toda una inversión para tener filtros, para tener un gran césped, para tener un cerramiento muy importante que ya ustedes ven que lo estamos construyendo. Este escenario deportivo contará además con un parque biosaludable, juegos infantiles, también con gimnasios deportivos, graderías e iluminación, lo mismo que con acabados finales con grama natural. Donde en ellas se van a generar además una serie de juegos infantiles. Dentro de lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas, se van a hacer unos filtros especiales para evitar inundaciones sobre la cancha, una cancha que va a ir en grama natural. Importante decirle a la comunidad que es de suma importantísimo para todos. Además este escenario deportivo contará con cerramiento en bloque de cemento que permitirá que los niños disfruten con total seguridad. Es importantísimo porque aquí van a estar los niños, el futuro de Barranca, los niños en el deporte, una cancha sintética y un parque, esto va a quedar espectacular. En esta zona se requería y es la importancia de esto. Se dijo por parte de la alcaldía que estos son 5.500 metros cuadrados que se traducen en recreación, deporte y disfruten de las familias del distrito y reactivación económica del sector. El proyecto de la cancha llevamos hace años detrás de este proyecto para mejoramiento de la cancha, ya que los jóvenes venían a jugar y no era la forma adecuada para ellos entrenar y jugar sus campeonatos. Ahorita la cancha va a tener mejoramiento del predio del fútbol y va a tener parque de hacer ejercicio y parque para los niños. En total se han invertido 32.000 millones de pesos para los espacios recreo deportivos en Barranca Bermeja, dijo la alcaldía de este distrito.